que tal como están amigos de youtube yo soy vmonkey y esto es warframe es un nuevo juego de bueno no nuevo juego es nuevo en el canal que voy a estar subiendo que está en steam entonces me recomendaron mucho este juego ya varios amigos me lo recomendaron entonces decidí entrar bueno bajarlo y entrar a ver qué tal entonces vamos a empezar vamos a empezar a jugar y a ver qué tal nos va con este juego he visto algunos algunas cosas de los como adelantos y capturas y se ve se ve que está bien entonces a ver qué tal has dormido durante generaciones no alcancé a leer pero bueno se ve se ve muy bien se ve muy 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 bien a ver qué tal y pues me parece que esta es como la introducción la vamos a dejar para irlo viendo todo ya que como es la primera vez que lo estoy jugando bueno es lo estoy jugando por primera vez en cuestión de que pues no sé si tenga campaña o algo así pero ya lo jugué online con un amigo y pues si me gustó me gustó la forma en cómo y cómo pues se desarrolla el juego cómo vas este cómo vas pues capturando objetivos y cosas así haciendo misiones y cosas que se te requieren y teniendo mods y cosas de esas entonces pues más allá de eso no lo he jugado entonces me aventé hacia la brava a jugar con él que me invitó a algunas partidas ya él es nivel 30 me parece de su warframe entonces vamos a ver qué pasa a ver esto me parece que son los malos porque contra los que están atrasito me enfrenté cuando estaba jugando con mi amigo entonces pues vamos a esperar a ver ahorita cómo termina cómo termina esta introducción que se ve que es como una tipo historia no me había dado cuenta que se ve ahí un cursor del mouse no entiendo por qué se ve se supone que se supone que debería de acoplarse con el juego para no verse el cursor y me está apareciendo aquí la verdad si está algo algo extraño eso pero bueno a ver si no nos causa detalles entonces aquí dice elige tu warframe está el escalibur el mag y el bolt el escalibur es un equilibrio perfecto entre movilidad y ofensiva el más dice con un pleno dominio de la energía magnética de su alrededor más es una experta manipuladora del enemigo y pues se oye como que tiene poderes a distancia esta no el bolt dice que puede crear y aprovechar los elementos eléctricos se trata de un warframe de gran daño perfecto para jugadores que quieran un potente una potente alternativa de a las armas pero no pues como vamos empezando yo creo que vamos a elegir este porque dice que el escalibur es el warframe ideal para jugadores nuevos entonces lo vamos a elegir a ver despierta teno yo creo que se llama teno este wey entonces y pues ya elegimos a ya lo elegimos elegimos a teno he visto que los lotus y parecido a girso warframe como locus bueno qué pasó qué pasó qué pasó por qué se trabó ah no 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 bueno ahí agarró está bien está bien está bien yo creo yo creo que va a ser porque que se ve mi cursor del mouse bueno mi puntero a lo mejor por eso se está trabando como que no se acopla bien guaja tiró como una una habilidad pulsa uno para a ver ojo pulsa uno con el uno entonces hacemos daño creo pero bien nada más ese ese daño o sea los los descuartiza de sólo presionar el uniles y que les pegue y como que agarra impulso no se miren pues hasta ahorita va bien a ver se me se me está complicando un poquito jugar con el mouse ya que como pues está en tercera persona bueno este juego yo creo que se me haría más fácil jugarlo con un control un mando a miren ya es parte 1 poder warframe entonces me dijeron que éste es el tutorial si me dijeron que éste es el tutorial shift para correr el shift izquierdo y eso para saltar al alcance a leer elige arma cuerpo a cuerpo esta es una espada y aquel es un báculo no me quedo con la espada me gustan las cosas filosas y como que le va muy bien a este warframe entonces vamos a ver qué tal con la e a ver a mira con la e ataca yo creo que el entonces el 1 es una habilidad nada más entonces vamos a haber muerte muerte dónde estás allá lo maté parte 2 pues sí entonces sí sí se ve como tutorial a ver control para ataque sigiloso pues no me pareció muy sigiloso pero bueno vamos a seguir adelante a ver qué más encontramos aquí hay otro muere si como que se defició a ver arma está como que tira cuchillitos no entonces como que siento que no va a hacer mucho daño y esta es una pistola sí yo creo que me voy a llevar mejor la pistola mira nada más luciendo ese sable en la arma secundaria ya la recogimos perfecto para disparar con el clic izquierdo y para apuntar con el derecho entonces vamos a ver a ver ahí está se me dificulta mucho de verdad se me dificulta con el mouse y prometo prometo que voy a conectar el mando para poder jugar mejor o bueno al menos el tutorial si me lo voy a aventar así aquí a ver me están disparando aquí están aquí está ya los vídeos se escondió pero a la cabeza eso eso a ver dónde estás tú dónde estás no pues creo que ya se escondió no no va a salir a ver pues vamos a ir por él a ver vamos 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 me está me está gustando el juego hasta ahorita me está gustando sabe que está muy bueno bueno ah si les digo que se me bueno que estaba ya les digo que se me complica se me complica manejarlo aquí hay otra se me complica manejarlo con el con el mouse porque pues no sé como que tiene mucha sensibilidad y como que siento que me pierdo y nada más estoy tirando espalazos a lo tonto control a contra mientras voy corriendo entonces es para barrerme muy bien muy bien a ver a ver qué encontramos aquí y igual que para ataques rápidos no que para ataques asilos a ver 19 créditos munición de escopeta llena a creo que son como suministros estos a ver qué hay aquí munición de escopeta llena y esa cosa que es porque no la agarra porque no la agarra qué es a ver caray a ver si ahí agarra algo rojo y esto porque no la agarra antes ahí ya me salió me salió que era salud completa entonces ha de ser para vida por si te falta que hay más que más a ver que hay módulos créditos y no sé qué más 91 créditos y munición de francotirador llena a ver entonces sigamos hacia adelante me imagino que ese punto es donde tenemos que llegar porque ya llegó como una introducción de alguna de una escena bueno entonces le cayó un rayo de dónde carajos a esa nave este será como una alienígena o qué que chingados no entiendo a ver vamos a matarlo eso es para no sé, pero ahorita no voy para cambiar entre mele y distancia entonces mele para cuerpo a cuerpo y distancia con la pistola pero ¿dónde está? ¿dónde? ¡ay! 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 bueno ya me perdí, ya me perdí, ya me perdí, a ver tranquilo, 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 ¿dónde está? ¿dónde está? ¡aquí está! espéralo muere, muere está bien, está bien a ver, ¿a dónde vamos? a ese punto amarillo ¿por dónde será? a ver, ¡ay! aquí sale otro, aquí sale otro ¡pégale, pégale! pero ve como los despedaza, muere, muere, muere oye, ¿sigue flotando el cuerpo después de que ya lo despedacé con la... con el sable? no, no sé, está medio... medio sádico el juego, muy sangriento, ¿no? algo así y... a ver, a ver, a ver ¡ay! no hay más, no hay más, no creo que no, vamos a seguir, es para allá entonces vamos, vamos a ver, vamos a ver, a ver, ¿para dónde es? aquí se tiene que activar, no no, no, tampoco me da algo ¡ay! se está, se está trabando y... vean, como que... como que siento que el mouse es el que causa eso, la cuestión de que no se acopla el mouse al juego a ver, ¿qué hay aquí? hay uno, vamos a matarlo ¡ay! 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 desde medio kilómetro antes le empiezo a pegar con la espalda, con la espada, perdón a ver, no, no era aquí, ¿dónde es? ¿dónde es? a ver ¿es para allá? sí creo que es para allá, a ver vamos para allá, porque para allá me apunta el puntito ¡ay! vamos a subir sí, creo que sí es por aquí sí es por aquí, eso ya lo había leído, es para cambiar entre melee y distancia ¿qué está haciendo esto? ¿está como escondiéndose? jaja, muérete perro, muérete bueno, vamos para allá a ver... ¿esto será vida? no, no creo, bueno, aparte la llevo completa vamos, 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 ¡ay! aquí hay más, aquí hay más, vengan, vengan ¡ah! ¡ah! eso, ahí hay un minuto, ahí hay un minuto, perfecto entonces lo vamos a agarrar, ¡ah! me están disparando, me están disparando, me están disparando me están disparando ¡ah! no sabía que se podía hacer eso, ¿eh? no sabía que se podía hacer eso a ver, vamos a matarlo, pero no se muevan, se mueven mucho y yo que no puedo controlar la mira ¿eso qué es? a ver... con X... ¡ah! miren mi amigo, ya me está ahí jaja, jaja, B-Monkey juega Warframe bueno, y sí, es que la verdad está muy, 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 muy padre este juego, muy, muy bien a mí me gustó, me gustó y creo que lo voy a seguir jugando, voy a seguir grabándolo también a ver, ¿qué hay aquí? ¿por qué? ¿por qué está cayendo esa cosa amarilla? parte 4 libera y bloqueada o no sé qué decía, no alcance a aldea pero ese rayo, ese rayo no me gusta porque creo que me baja vida a ver, si alguien de ustedes sabe para qué es esa barra azul y esa barra roja por favor déjenmela en la parte de los comentarios porque no tengo ni idea yo nada más veo que si me hacen daño se me empieza a bajar una y después la otra y no sé para qué sea a ver, aquí hay más, ¡muere! 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 y aquí viene otro, creo que, creo que ya con movilidad, el 1, se me había olvidado que también pude utilizarla ya me había olvidado, a ver, pulsa para saltar doble... ¡no! no, no, pensé que podía llegar aquí hay uno, aquí hay uno, ¡ay! 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 ¡muere! 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 hasta que esté bien hecho picadillo a ver, dice doble salto pulsa space mientras estás en el aire entonces esto es para el doble salto ¡ah! mira, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí creo que sí la regué hace rato entonces vamos a ir por acá ¡no! a ver, otra vez, otra vez sale riata ¡ah! sí llegué sí llegué, a ver, doble salto, perfecto, sí llegamos sí llegamos, parte 4, recorrido básico, una arma primaria a ver, con los arcos son muy malos, así que mejor me voy a llevar esta parece que es como una escopeta entonces, me gustan las escopetas a ver, de ahí le vamos a dar vamos a ver, pero, quita muy poquito para hacer escopeta ahí tiene pues sí, tiene poco daño para hacer escopeta debería de quitar más, aquí hay más suministros una munición de francotirador llena munición de escopeta, es que debe de haber una escopeta, pero yo siento que esta no es muere, 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 muere con el sable muere, muere, muere oye, este está muy duro, eh está muy duro estos estos como amarillitos, verdes no sé qué color se vea como verdes, como verdes si muere, ya se murió ya, ya te moriste perfecto, ahora dónde está el otro, dónde está yo vi que estaba otro, que ahí va ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va vamos, vamos si, sí, es cierto que ha de ser ese mouse, porque ya se me trabó varias veces pues, lo bueno que pues es poquito pero esperemos no no se siga trabando a ver a ver F para cambiar de arma y mantén F para cambiar entre melee y distancia como que la misma la misma tecla híjole a ver vamos a seguir vamos a seguir a ver a ver qué hay aquí eso lo tendría que activar no, me parece que no hay nada aquí ahí hay uno no le pegué bueno, me ignoró totalmente no, vámonos no me voy a caer por ahí a ver pero yo quiero ver qué hace porque como que tira algo tira algo pero no veo que sea como una bala o un proyectil no, mejor vámonos ahí hay más por aquí ahí veo algo ahí veo algo y sí aquí aquí es aquí pero no no puedo activar ah ya ¿qué tengo que hacer aquí? le pulso y no puedo seleccionarlos a ver y ya se salió uno ah, se volvió a meter lo volvió a sacar lo volvió a meter ah, genial ¿esto cómo se hace? a ver no, no tengo ni idea de cómo se hace esto a ver ya quedó no sé ni cómo le hice pero ya quedó hay más hay más creo que hay más creo que hay más a ver ese no, no no aparece nada oh, ya llegaron cabezones tienen cabezones no sé qué traen es una coraza a ver dale, 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 dale dale, dale no puedo no, no puedo me pierdo mucho con el mao no ah, mira aquí está este ya lo ah, no, no lo maté quedó con vida pero me siguen disparando me siguen disparando me siguen disparando ah no no, pues así nunca le voy a dar a ver a ver a ver ¿dónde estás? ahí, ahí, ahí pero acércate porque tú vas para atrás no seas maldicón muérete a ver ahí te causó un camino ahí, ahí más, ahí más ahí, ahí más ahí, ahí viene más ahí, ahí viene más ahí, ahí, ahí muéretarlo muere no, pues así si les estoy dando de mil metros antes no acabo que se mueren, ¿verdad? eh muéranse, muéranse ¿estoy flotando? ¿por qué estoy flotando? a ver muéranse ah no, ya se acabó sí, creo que ya se acabó le hice escapar pues creo que ya se acabó se acabó el tutorial o la primera parte sí, ya se acabó y bueno amigos yo soy B-Monkey esto ha sido todo por el video de hoy no olviden de darle manita arriba y gracias por ver suscribirse y comentar nos vemos en el próximo video bye operator you have returned I no 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 Gracias por ver el video.